pasó nada pero hay que ver hay que ver señores y en otro tema cruz y minas recomienda que la vacuna sea obligatoria que sea obligatoria recordemos que yo lo pienso también hay mucha gente que no se ha vacunado se ha puesto la primera vacuna sabe algo que cambiaron la hora la 11 si era un negocio y tuvo el negocio vacío ahora pero cuando era la tarde estaba todo el mundo lleno por la mañana y nos querían y ahora tuvo los negocios tan vacío con un guardia casa por casa casa de la vacuna deberían decir usted tiene se vacunó sí sí déjeme ver la identificación no la tiene no tiene ninguna prueba no venga vacunado sino preso al fuerte nueva vacuna porque obliga tiene que ser obligatoria para salir para salir de eso entonces vamos a ir con el doctor cruz y minas de que la vacuna sea obligatoria y que todo el mundo se vacuna para poder salir de esto que el toque de queda el odiado toque de queda vamos a escuchar lo que me gusta significativa de casos registrados desde que se inició el proceso de inoculación el destacado médico afirmó que la ocupación hospitalaria tanto en el sector público como en el privado ha disminuido puso como ejemplo lo que ocurre en su clínica llegó un momento tal que las camas no daban bastos y la gente desesperado hoy solamente tenemos tres pacientes internos solamente tres es decir que hay hay 26 camas vacías disponible disponible quiere decir que la vacuna si han funcionado y por eso yo digo que debe ser obligatoria porque usted no tiene así es debe ser debe ser obligatorio esa vacuna para que los ignorantes porque son muchas personas no se van a matar pero cuando estaba chiquito se vacunaba y le daba fiebre si la vacuna no me da fiebre no me la pongo si todas las vacunas buenas dan fiebre eh señores llegamos al final con estos vacunas se recuerden que el 25 está la parada de new york transmitida por aquí telenor junto con todos los canales de la tele operadora donde este y y y y y y y y y